Yo soy Jennifer, me suelen llamar Jen, estudié el módulo de ASIC, de administración de sistemas informáticos en red en el CID WS y ahora mismo estoy como administradora de sistemas en empresa y pues haces de todo e incluso desde pelear con la gente hasta solucionar tonterías a solucionar cosas ya más graves y la verdad que estoy encantada. Mira es que tengo una anécdota que me pasó en el instituto estando en bachillerato y yo soy muy cabezona, soy muy cabezona y llegó la psicóloga del centro a decirnos que no nos conformáramos con estudiar un FP que eso era de gente mediocre. Entonces yo dije bueno voy a informarme. Me gustaba la fotografía y empecé a estudiar fotografía y la estudié en la falguera en el CISLAM. Mira fue lo mejor que puedo hacer y fue en ese momento en el que dije menos mal que me metí a FP. Es que hoy en día una carrera no te asegura trabajo. Te asegura una pérdida de dinero que vas a recuperar muy muy a la larga. Yo tengo que hacer. Si es que no es que la gente joven no quiera trabajar porque es que se dice muchísimo. No es que no quiera trabajar, es que no quiere estar explotado. Me parece un crimen el estar con una carrera cobrando cuatro perles. Es que tengo el caso de mi hermano que está empezando ahora el FP también por mi culpa y se lo explica muchas veces. Básicamente arreglo lo que se rompe. Podría decirse así. Desde cualquier parte del mundo. Tenemos un problema y tenemos que espabilarnos y arreglarlo lo antes posible porque supone pérdidas de dinero a un cliente y eso no está bien. El diagnosticar, el dar con el fallo, el investigar... Básicamente eso sí. Investigar, tratar y diagnosticar. No existe el trabajo de hombres y mujeres. O sea, eso es una tontería como una casa. Pero sí que es verdad que se ven menos mujeres. Con mi coordinador estoy todo el rato preguntándole y esto y esto lo tengo aburrido. Porque claro, yo entré en julio y cada vez que hago algo bien sola me manda medallitas al Teams, por ejemplo, que es una tontería. Es una tontería, pero es que dices hay que lo hice y sabe que lo hice bien y me lo reconoce y esas chorradas es que cuentan, suman. Y yo creo que a las empresas es lo que les interesa, que te desenvuelvas en un entorno práctico, que se pasacarta a las castañas del fuego, que siempre estudien lo que les guste porque van a trabajar toda su vida de ello. Y si no les gusta lo van a acabar pasando mal, van a acabar dejando el trabajo, van a acabar en trabajos precarios. Es que pueden pasar mil cosas, que tiren pa'lante, si es que, lo dicho, no hay trabajos ni de chicos ni de chicas. O sea, que estudien lo que les guste básicamente. Música 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 Música